Hola jóvenes, soy el Dr. Knock y este es el inicio de mi nueva serie de Minecraft, una serie en modo supervivencia, como podéis ver aquí, y en la que además de buscar recursos, fabricar herramientas, subir niveles y alimentarme para no morir, haré granjas automáticas, moriré de formas ridículas, seguro, no os quepa duda, y pasaremos juntos un buen rato, o al menos esa es la idea, ¿no? Así que sin más dilación, sed bienvenidos a Sobreviviendo en Minecraft, la isla de Knock. Bueno, pues dos puntos no le gusta. Guión, guión. Vamos allá. Pero antes vamos a personalizar esto un poquito. Semilla, semilla. Permitir trucos sí, para poder usar cosas como el modo espectador, maldito sea, para grabar cosillas y tal, y en vez de mundo por defecto vamos a personalizarlo. Ya veréis. Tengo unas cuantas cosas pensadas aquí, las voy a ir haciendo, y ya os lo iré explicando, ¿vale? Fortalezas sí, minas abandonadas noop, monumentos oceánicos sí, mazmorras sí, lagos de agua, lagos de lava, océanos de lava no, tamaño de este, cuevas noop, aldeas noop, templos, templos, templos sí, grietas que son las ravines noop, y... y ya está, ¿no? Minas abandonadas noop, vale, sí. Cantidad de mazmorras lo vamos a subir a 20, que no sé yo si será mucho, pero yo diría que no. Rareza, los biomas, bla, bla, bla. Vale, el resto lo dejamos como está, hecho, y esto yo creo que ya está. Crear mundo nuevo. Vamos allá. Bueno, hemos aparecido encima de un árbol muy estupendamente. En fin, ¿habéis visto, por cierto, este árbol? Me ha mirado, me ha mirado mal, no sé si lo habéis notado. Lo voy a palizar. Bueno, por cierto, con esto que acabo de hacer, eh... compenso que en la primera serie survival, ¿vale? En sobreviviendo en Minecraft a secas, eh... no hiciera ningún chiste sobre pegarle puñita a zunar, que eso siempre está bien. Eh... esta vez me ha mirado mal, así que he hecho el chiste. Bueno, cositas, cositas. Lo primero que he dicho al empezar el vídeo es justo lo primero que dije en ese primer survival, ¿vale? Os dejaré un enlace en la descripción por si alguien tiene curiosidad, por ese primer survival, ¿vale? Os dejaré... os enlace al primer episodio o a la lista de reproducción o algo, por si sois nuevos. El survival anterior, eh... eh... lo terminé hace muy poquito, así que la mayoría lo conoceréis. Pero bueno, seguramente el primer episodio haya muy poca gente que lo haya visto. Eh... de momento estoy aquí cogiendo materiales. Ya habéis visto, el Spawn es una isla igual que la otra vez, solo que esta vez lo sabía desde el principio porque, como habréis visto, he puesto una... una seed, ¿vale? La seed, eh... la he buscado, he metido un montonazo de tiempo buscando una seed que me convenciera y tal. Había varias cosas que buscaba, sobre todo temas de... espérate, vamos a dejar hacer el idiota cargándome esto a... si yo tiro esto y lo vuelvo a coger, ¿me da el logro? ¡Je! Pues sí, qué cosas. Vale. Eh... digo, vamos a hacer unos cuantos logros así del principio y de camino, pues, nos hacemos un... unas... unas cositas de estas de picar. Unos picos. Bueno, un pico, de hecho. De... de madera. Que es lo primero que se hace siempre. Bueno. Vale. Y tenemos aquí madera. Digo madera a piedra, pues ya está. Eh... decía. Es una seed que yo ya conozco, ¿vale? Tiene algunos biomas que me interesan y tiene algunas cosas en general que me interesan. ¿Qué cosas? Eso ya lo iremos viendo conforme vaya avanzando la serie, ¿vale? En el próximo episodio planeo ir a donde... a lo que será mi futura casa y ahí, pues, nos enteraremos, o os enteraréis, mejor dicho, de... de una de las cosas que le pedía a la seed. Eh... más cosita. Eh... la generación ya habéis visto que es un poco rara, ¿vale? De ahí el título, que seguramente será algo como... un nuevo mundo macizo o alguna cosa de estas. Pues sí. Eh... no hay cuevas, no hay ravines, no hay mineshaft... Básicamente, va a haber muy poco spawneos o ningún spawneos de mobs hostiles bajo la superficie, ¿vale? Esto, a ver si yo puedo hacer algo un poquito distinto. Mientras... ahí hay carbón. Voy a cogerlo y también arriba del todo hay una oveja o más. Eh... ¿por dónde subo yo aquí? Esto yo lo he visto, pero claro, lo he visto en... entender, me he generado un montón de mundos. Ya no me recuerdo que tiene cada uno, y aparte que lo he hecho en creativo, y en creativo no te tienes que plantear cómo subir. En fin. Eh... A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Esta va a ser la clave. Cojo unos pocos bloques de aquí y ya por ahí subo. Ja, 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 ja. Qué listo soy, coño. Vale, lo de la arena no va a servir de mucho, pero esto sí lo puedo ir poniendo así. Bueno, lo que decía, que... que no se van a spawnear mobs hostiles debajo de... Eh... He subido a sí mismo. Eh, mira, a todo oiento. Tendría que haber cogido más... más bloques antes de subir. Coño. Pues yo no me había hecho una... Me he hecho un hacha de piedra, pero soy idiota. ¿Por qué no te has hecho un...? Trae. No sé por qué me he hecho un hacha de piedra en vez de un pico, la verdad. Seguramente porque estoy idiota. Ay, vamos a hacernos un pico, hombre. Bueno, vamos a ver si... si soy capaz de... Uy, yo iba a hacer otro velo, dime mierda de antes. Si es que estoy atontado, coño. En fin. Vamos para arriba otra vez. Hop. Vale, un poquito más de bloques para poder llegar mejor. Bueno, lo que estaba diciendo, que... Que como no se van a spawnear... Eh... o sea, como no hay cuevas, pues no se spawnean mobs. Esto hace que las... Que las mob traps y estas cosas sean mucho más eficientes, ¿vale? Entonces me ahorro tener que andar iluminando cuevas, que era algo que me daba bastante pereza, ¿vale? Eh... a cambio, pues por ejemplo, he quitado las aldeas, ¿vale? ¿Por qué? Pues para compensar un poco lo otro, ¿no? Lo de... lo de la falta de huecos juega en mi favor, porque me conviene para la eficiencia de las granjas. Que luego tampoco es para tanto, por cierto. Adiós... No me digas que no has dado carne. Ah, sí. Aquí está. Ah, que hay otra. Te vas a caer, ¿verdad? Vale. Y ahí hay otra. Esto de ahí haciendo la cabra desde el principio me da un poquito de mal rollo. Tía, pero no te caigas al agua. Bueno, en el agua no me hago daño. Eso está bien. ¡Ay! Pues me está costando grabar esto más de lo que pensaba, ¿eh? Por lo de... por lo de que me he caído, ¿oí eso? Vamos a coger un poquito de esto para poder pasar. Vale. Por aquí y ya está. Bueno, voy a ordenar un poquito mis ideas, me parece a mí. Voy a hacer un cortecico por aquí. A ver si cuando vuelva estoy más inspirado. De momento lo que voy a hacer es cortar como aún queda para que se haga de noche. Estoy, por cierto, en la 1.10.2 con Optifine, ¿vale? Por si alguien se lo pregunta. Ahí está. Voy a cortar estos árboles de aquí arriba. Y, bueno, primero me voy a hacer... Uf, si es que no tengo piedra, maldita sea. Necesito un horno. ¡Un horno! Vale, vamos a coger piedra de aquí. Piedra, piedra. ¿En serio no hay piedra? Pues sí que va a haber que irse hondo a coger piedra. Aquí está. Vale, un poquito de piedra, ¿vale? Para hacerme un horno. Cocinar esta comida, aunque sea usando palos como combustible. Ah, tenía el... Al final no corto. Ni hostia. Si es que... Vale. Vamos a coger esto y vamos a coger el carbón de aquí. Que eso sí quiero grabarlo. El primer carbón de la partida. Los primeros obres los quiero grabar. Esto no llego yo a ponerlo ahí, ¿verdad? ¡Qué lástima, qué lástima! Bueno, vamos a hacer esto. Vale. Sigamos. A ver si soy capaz de hablar como si supiera hablar. Lo dicho. El tema de no haber huecos. De ser un mundo macizo, como decía. Pues me da una ventaja. Y es que se spawnean... O sea, la eficiencia de las granjas, pues, será mayor, ¿vale? De las mob traps. En compensación, pues, he quitado las aldeas. Que es algo que a mí, personalmente, me mola mucho. Pero, para compensar, lo he quitado. Evidentemente, eso no quiere decir que no vaya a conseguir aldeanos. Los voy a conseguir, no os quepa duda. Pero, va a ser un poquito más difícil al principio. ¡Oh! Ya tengo mi primera semilla. Esa también me viene muy bien. Vamos a hacer horno. ¿Cuánto tengo de carne? Seis. Pues, entonces, no voy a usar carbón, ¿vale? Voy a usar esto mismo. Voy a coger unas poquitas semillas por aquí. ¡Uy, mira! Porque, hombre, semillas aquí conseguí. Eso es así. El tema de la tangeon, por ejemplo. He aumentado el porcentaje porque, por lo que he visto... Es decir, yo he generado muchos mundos con estas características. Y... Hostia, que me muero. Que me muero de hambre, cuche. Y una característica que he tenido todos en común, ¿vale? Me he puesto en... No en este, pero en otros que he generado para ver cómo era la generación. Me he puesto en modo espectador. Y he recorrido el mundo. Y era muy, muy... Pero que es muy, muy poco probable que se... Que se spawnearan... O sea, que aparecieran dungeons, ¿vale? Pero no. No como viene por defecto o como lo he puesto ahora. No, no, no. La probabilidad de las dungeons la puse al máximo y aún así no encontraba ninguna. Luego, a lo mejor, me iba a sitios donde había huecos. Por ejemplo, una stronghold. Y ahí se generaban tres o cuatro. Por eso no lo he puesto hoy. Al generar este mundo no lo he puesto al máximo, ¿vale? Lo he puesto en veinte, me parece, ¿no? Para que sea bastante más probable, pero no una locura. De todas formas, tengo poca esperanza de conseguir... ¡Adiós! ¿Qué haces, idiota? Qué forma más tonta de malgastar madera. En fin. Que digo que no tengo ninguna esperanza en conseguir una dungeon, ¿vale? Y en este Survivor lo más probable es que tenga muchas... Muchas mob traps. O por lo menos un par de ellas. Seguro. Vale. Pues... Hemos quitado un arbolico muy majo por aquí. A ver si salen... Saplen, ¿no? Mira. Ya tengo saplen de estos también. Vale. Estos saplen los voy a plantar porque me conviene... Más tener madera. Y eso. Vale. Unos cuantos plantados. Y voy a ir cortando esto. Mientras os sigo con tapas. O mejor. Voy a hacer un corte por aquí. Vale. De hecho, me hace un hueco aquí. Y para... Ya que tengo esto aquí picado, pues... Pues picamos esto también. Vamos a ver. Ya está anocheciendo además. Pues... Ah, y tengo lana. Espérate. Si es que... Que anochezca no es problema, hombre. Me voy a hacer una cama. Por aquí... Por allá. Y ya tengo cama. Y me voy a hacer puertas también. ¿Por qué no? Y le voy a poner puertas al invento este que voy a hacer aquí. No. Ahí no. Ahí no, señor. Bueno, antes de nada. Llévanme loco. Pero voy a dormir. Vale. Que se haga de día. Los que me conocen ya saben que yo soy un poquito cobardica para estas cosas. Pero todo se andará. Bueno. Voy a quitar toda esta mierda. Voy a hacerme aquí una especie de casa temporal. Vale. Va a ser muy cutre. No merece la pena que veáis ni la construcción. Y cuando tenga un poquito más claro que hacemos, pues vuelvo. Y de camino voy a cortar árboles. Seguramente corte todos los árboles. Esto de aquí, lo de arriba también. Y como ya no hay peligro de que se me haga de noche, porque acabo de dormir y porque tengo la cama para dormir después también, pues no hay problema de que os perdáis mi primera noche. Vale. Pues lo dicho. Ahora vengo. Buenas, buenas. Se ha vuelto. Bueno, como veis tengo aquí este pequeño hueco de una elegancia nunca sospechada. Tengo un hornito, una mesa de crafteo, un cofre con cosas variadas que he ido cogiendo. Una cama. Es de noche, porque es lo que pasa cuando uno se entretiene. Me he hecho aquí esta otra puerta. Bueno, aquí le he puesto puertas principalmente porque ya que me había hecho otra y ahí he usado dos, pues aquí he puesto otra y ya está. Vale. No tiene ninguna otra explicación. Y he hecho un boquete hacia abajo para la mina, ¿vale? Todavía no he empezado a minar. Ah, bueno. El tema de los subtítulos, que por cierto los voy a desactivar ya. Era para una cosa que os enseñaré luego. De momento, os comento, ahora que estoy aquí parado tranquilamente y no tan disperso como ayer cuando grabé el resto del episodio, porque ya es un día nuevo en lo que es la vida real, bueno, que digo que os voy a comentar una cosilla también de la generación del mundo. Una que creo que comenté antes es que, como no hay cuevas, eso hace que de noche en la superficie se llene de sedes chungos. Ay, se está haciendo de día ya y todo. Ah, guay. Se llena de sedes chungos, ¿vale? Así que ahí fuera estará topetado. Y yo no tengo armadura, por tanto, pues mira, no voy a salir. De hecho, voy a dormir ya para que se haga de día del todo. Y mientras os sigo contando, pues andéis que se quemen esos bichos del demonio. O sea, los esqueletos ya se están escuchando quemarse y los zombies. Quedarán arañas, que me vendrán bien. Espero que queden. Y habrá también, supongo, creepers, que maldita sea su estampa. En fin. El tema de las dungeons, creo que lo expliqué terriblemente mal antes, ¿vale? Para que se genere una dungeon, como funciona la generación de estas cosas, necesitas un hueco, ¿vale? Entonces, como no hay cuevas, la presencia de huecos, pues evidentemente es más bien escasa. Hay lagos. Hay lagos de lava y hay lagos de agua. Y teóricamente ahí debería poderse generar dungeons. Pero en la práctica, por lo que yo he estado viendo de mundos que he generado, pues no se generaban, ¿vale? Creo que he visto una o dos en un montón de mundos y un montón de tiempo explorando una o dos dungeons que se habían generado en un lago, de lava o de agua, no me acuerdo. Y esto era explorando en modo espectador, o sea que es bastante poco probable. Decía que las strongholds, cuando ponía la generación de dungeons a tope de probabilidad, entonces sí que se conseguía tres o cuatro. Claro, porque una stronghold es un hueco, ¿no? Entonces a partir de ahí sí que se pueden generar. Pero como ya no lo he puesto al máximo, el máximo era 100 y lo he puesto a 20 me parece, pues no sé, no creo que se genere tanta. Espero que no, de hecho no me gustaría porque es demasiada ventaja, ¿no? Vale, otra cosita. Decía que no hay aldeas, por tanto el tema de conseguir aldeanos va a ser complicado, pero tampoco hay mancha. Eso quiere decir que conseguir telas de araña, no hilo, que el hilo se consigue matando araña, sino telas de araña va a ser muy jodido. De hecho, lo único sí que donde hay telas de araña, además de los mancha, es en las strongholds. Por suerte para mí. Por mala suerte para mí, no soy yo muy de explorar strongholds. Así que veremos a ver. De todas formas, tampoco es que yo creo que en mi anterior survival nunca he usado tela de araña para nada. ¿Hilo? Sí. ¿Pero tela de araña? Yo diría que no. Ah, y otra desventaja de que sea un mundo macizo es que cuando quiera picar un chumpa o cualquier cosa, pues me voy a hinchar de picar. Porque no hay cuevas. Y ya está. Hasta ahí todo lo que tengo que contaros sobre la generación. Ahora vamos a salir y a ver que nos depara aquí fuera. Vale, ahí hay un esqueleto, arriba hay una araña. Y yo me voy a dar cuenta de que no tengo espada. Pero bueno, me lo agarro con el hacha. Bueno, pues ha muerto solo. Eso que nos ahorramos. Vale. Pues no había tanta peña como yo me temía, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¿Pero por qué coño hay tres creepers? ¿No me pueden aparecer de uno en uno? ¿Qué pasa? ¿Que no es suficientemente malo de uno en uno? No quiero que me rompan esta parte. Y no sé muy bien por qué realmente. Porque... Su... Quiero decir que no pasa nada si la rompen. Si esta no va a ser mi casa ni nada de eso. Por cierto, la isla del título del nombre de la serie no es esta isla. ¡Ja, ja! Ya veremos cuál es en el próximo episodio, supongo. ¡Hostia! Escucho una bruja. Eso me preocupa un pelín más. Cuando tengo un pelín más, quiero decir que estoy cojonado. ¡Uh! Ahí está. Ya al lado de un creeper a mi dinosaur. Si pudiera hacer que el creeper le explotara al bicho ese en la cara... Bueno, algo de daño lo ha hecho. Joder, me ha envenenado. Será desgraciado. Pues fíjate tú que voy a comer... Me voy a comer esta porquería. Puede ser que muera ya por primera vez en la partida. No lo descarto. Ah, mira. Ya me he recuperado del veneno. Eso está bien. Otro creeper, tío. Esto está petado de creeper. Y ahí hay otro. Y otro, y otro. Trae para acá esto. Vale, la araña. La araña me interesa. Para poder hacerme un arco de una santísima vez. Un arco, una caña de pescar. Bueno, un arco. De caña de pescar de momento voy a pasar. ¡Uy! ¡Hostia, puta! Dejadme ya, ¿no? Pues me he quedado sin comida. Bueno, sin carne. Tengo una manzana, me parece. Vamos a ver... Se ha muerto un toque. Claro, sí, estaría reventado del creeper. ¿Por qué narices aparecen tantos creepers? Yo entiendo, yo entiendo, y lo he dicho antes, que si no hay cueva, pues aparecen más mobs. Pero, coño, tantos creepers. Claro, lo... Aparte de creepers... O sea, los zombies y los esqueletos han muerto ahora al hacerse de día. Pero que no me convence a mí que haya tantos creepers, hombre. ¿Se acaba de morir un creep ahí por la cara? ¿O cómo ha sido eso? Pero estáis viendo. Ando ya, hombre. Tengo para hacerme un arco. No, no voy a desperdiciar... No voy a desperdiciar flechas en estos bichos. Ya les ponerán. Ah, todo bien, entonces vámonos a la mina. Y os enseño un par de cosas por allí. Hop, hop, hop. Uh, arena. Gratis. Trae para acá. No voy a daros el coñazo... Picando, o sea, minando en cámara. Madre mía, qué desastre. En fin. Bien, no os voy a dar coñazo con eso. Pero sí que os quiero enseñar cositas que he encontrado mientras hacía el boquete hacia abajo. Vale, uno de pólvora. Esto está bien para conseguir... Bueno, esto me lo voy a comer ahora mismo para recuperar un poco. Que digo que el hilo para... Esto también me viene muy bien. Esto para recuperarme un poco. Que el hilo me viene muy bien para hacerme el arco, pero todavía no me lo voy a hacer. Porque ahora mismo no voy a ir fuera y no me voy a enfrentar a ningún bicho, así que me da igual. Esto... Lo voy a poner aquí. Vale, me he llevado todas estas cosas. De momento, las flechas tampoco las quiero para nada. Vale, venga, vamos a echar un vistazo aquí. Tengo un serio problema de comida porque solo tengo una manzana. Y ya... Y no tengo todo el hambre, pero bueno. Vale, he hecho este boquete, ¿vale? De dos por dos. O sea, de uno por dos. Más que nada para no cagarla. Por si había lava o lo que sea. Vale. Empezamos con esto que viene a ser el primer hierro de la partida. Que lo encontré mientras bajaba y no lo quise picar para que lo viera. Bueno. Con esto ya me podría ir haciendo una armadura o... Bueno, seguramente me haré primero un cubo. Bueno, primero me haré un pico. Qué narice. Y a ver cuando me arrepiento de no haber... Ups. Vale. Antorcho por aquí. Y tapamos esto tal que así. Y... Quitamos esto. Tal que así. Vale. Siguiente parada. Esta parada. Ponemos esto aquí. Aquí tenía los... Mientras bajaba, escuché lava. Puse los subtítulos. Por eso antes los tenía puestos. Y lo que hice fue seguir lo que decía. Me costó un ratito. Pero bueno, al final lo encontré más fácil de lo que pensé que le iba a encontrar. Vale. Un laguito de lava. Un laguito de lava. Muchachi. Que vamos a... Claro. Como no hay cueva, pues... Un laguito de lava es básicamente, pues eso. Un laguito de lava y punto pelota. Bueno, pues ya me he quedado sin pico. Vale. Pues nada. Aquí vendremos luego. Supongo en algún momento a coger lava. O a hacer... O si ya, o yo que sé. Algo. Bien. Mi objetivo para este episodio, por cierto, que creo que no lo había comentado, es encontrar... Bueno, me puedo ir así a lo loco. No pasa nada. He puesto aquí unas bestas para no matarme. Encontrar diamante. Vale. Así que voy a empezar a picar. Y como he dicho antes, no os voy a dar coñazo con minería. Así que simplemente cuando encuentre algo, pues os digo, he encontrado algo. Y ya está. Mira. He encontrado el primer... Vale. Ya veo lo que pasa aquí. Primera redstone. Eso está bien. Pero ¿qué pasa? Que necesito un horno para meter hierro. Y hacerme un pico de hierro para poder picar la redstone. Y otras cosas graciosillas. Venga. Y mientras, seguimos. Llevo la opción de luces dinámicas. Hostia, otra. La opción de luces dinámicas de Optifine activada. Por tanto, yo voy andando por el túnel y no se hace oscuro nunca. ¿Vale? Pero luego miro atrás. Y sí. Así que tengo que acordarme de poner antorchas. Porque yo soy muy capaz de no. Ah, mira. Otro logro. Y por cierto, antes comenté, pero no me hice una espada. Más que nada, para tener otro logro. El Diego lo ha dejado arriba, pero bueno. Vale. Nos hacemos el pico de hierro, que creo que es otro logro. Me gusta a mí los logros, oye. Se consiguen muy rápido al principio. Ah, pues no era otro logro. Bueno. Vale. Vamos a pillar... Uh... Con el de hierro, muchachos. Creo que es con el de hierro, no lo arresto. Debo que es la pilaza, el diamante, el oro, incluso. Yo qué sé. Bueno, yo lo voy a poner y ya está. Vale. Primer... Primer... Primera vez en mi vida que intento coger esto con una pala. Bueno. Lo dicho. Yo voy a seguir picando. Cuando encuentre algo que no haya encontrado antes. Pues si vuelvo a encontrar restos, paso. Si vuelvo a encontrar hierro como ahora, paso. Si vuelvo a encontrar carbón, paso. Pero si encuentro la pila azul, pues lo grabo. Si encuentro oro, lo grabo. Si encuentro diamante, pego dos saltos de alegría y además lo grabo. Y así sucesivamente. Vale. Nos vemos en un rato, supongo. ¡Tarán! El primer diamante de la partida. Y además es una mena bastante potente. Son nueve. Nueve de diamante, que es de las más grandes que pueda haber. Creo que el máximo es diez. Así que guay. Uno. Logro. Dos. Y tres. Y no voy a coger más. De momento. Miento. ¡Coño! Diez. A ver. Cinco. Seis, siete. Ocho, nueve. Diez. Ah, pues de puta madre. Poco probable que haya más. Bueno, voy a coger solo cinco. Me voy a hacer un pico de diamante. Ahora mismo de más. Y voy a dejar el resto para los otros dos para la mesa de encantamiento. De manera que a ver si estos otros los pudiera picar. Voy a hacer... ¡Ay, coño! Otra vez. Aquí. F3, F2. Vale. Una captura. Vamos a ver. F3, no F1. Que estoy enortado. Hago una captura y vuelvo en otro momento para cogerlo. Sí, me acuerdo. En fin. Espero no cagarla y dejarme ahí cinco diamantes porque me va a dar mucho crack. Pero bueno, sigo minando y no sé si termino el episodio por aquí, la verdad. Porque ya llevo mucho grabado. Bueno, voy a seguir un poco más. ¿Qué demonios? Aunque ahora que lo pienso... Voy a ir a coger... Ah, pero no tengo para hacerme libros de todas formas. Va. Quería terminar con... Con la mesa de encantamiento y tal, pero sin tener libros, ni cuero, ni hojas, ni caña de azúcar, ni nada. Va a ser complicado. Así que sí. Vamos a terminar por aquí el episodio. Me voy a comer manzana. En el próximo ya veremos qué hago con esto. De momento voy a ir... Voy a volver atrás. Voy a hacerme un cubo. Vale, voy a fundir un poco de hierro. Voy a hacerme un cubo. Voy a coger agua de fuera. Lo voy a echar en la lava que visteis antes. Pues tampoco he minado tanto, ¿eh? Bueno, lo voy a echar en la lava de antes, como digo. Y con eso voy a hacer obsidiana. Y la voy a coger con el pico de diamante. Os lo cuento, porque no lo voy a hacer en cámara, porque he picado obsidiana en cámara. Ya sabéis. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Si os ha gustado este episodio, pues dejad un like. Si no habéis suscrito al canal, pues podéis suscribiros ahora. Echadle un vistazo a mi página web, drknock.com. Incluso os digo más. Si os gusta tanto como para querer apoyar económicamente el canal, pues en la... Coño, qué susto me ha dado el árbol. En la descripción tenéis también un enlace para hacer donaciones. O como yo prefiero llamarla, propinas. Y si no queréis, pues no pasa nada. No hagamos drama de esto. Y ya está. Dejamos por aquí el episodio, como digo. La próxima vez haremos cosas más épicas. Y seguramente iremos a la isla de Knock. Que tampoco se llaman así, supongo. Pero bueno. Eso. ¿Esto significa que se ha vuelto hace de noche y que puede haber más creeps por ahí dando por saco? No lo sé. Bueno, que no me enrollo más. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!